... Estamos haciendo la promoción para la Escuela de Guardaparques de la provincia de San Juan, que es la primera en su tipo en la provincia, ¿no es cierto? Los chicos que egresen van a salir como técnicos superiores en manejo y conservación en áreas protegidas y tiene una duración de tres años, ¿está bien? Los requisitos principales que tiene de ingreso a esta carrera es, por ejemplo, título secundario o cursando el último año de la escuela secundaria. Certificado antecedente, no pueden tener causas penales, y la cartilla sanitaria porque se hace un examen psicofísico, esos serían los principales requisitos de ingreso. En esta primera, porque esta va a ser la primera promoción que comienza en marzo, abril del 2012, no tiene ese curso. Lo que sí nosotros tenemos y damos a entender es que se tiene que ejecutar al reglamento de parques nacionales, que por ejemplo tiene hasta 29 años de edad, que es el requisito de ingreso a parques nacionales, ¿está bien? Y el segundo requisito que es, tiene que ser técnico superior en manejo y conservación. Nosotros estamos funcionando en calle 25 de mayo, ante llegar al General Hacha, en Ciudad Capital, ahí es donde tenemos la sede, y para comunicarse con nosotros se puede comunicar al teléfono 427-7143 y por vía mail, que nosotros insistimos en esto, porque hay mucha documentación que nosotros, para que no tengan mucho gasto, se maneja ahora por vía mail, que es guardaparques.sj.com reservas privadas, parques municipales, que creo que los intendentes tienen que empezar a comprometerse en crear áreas municipales, porque la ley 6.911, que es lo que regula este tema de áreas protegidas, le da la patria potestad a los intendentes para empezar a crear áreas de reserva. O sea, es inmenso el campo laboral que se pueden encontrar los chicos egresados, sobre todo de esta primera promoción. Por eso, porque específicamente veníamos a hacer la promoción, yo creo que la semana que viene vamos a estar pidiendo una audiencia, que ya estuvimos una conversación con el intendente de Causete, comentándole nuestra intención de trabajo, le pareció muy bien, bueno, nosotros, más allá de eso, nosotros seguimos trabajando, tenemos que ser un ejemplo en el país de escuelas, hay varias escuelas en el país, pero San Juan tiene que empezar a prevalecer en este tema, por eso yo les solicito la ayuda, ¿no es cierto?, y gracias a ustedes por habernos permitido poder difundir esta hermosa tarea que es ser guardaparque.